Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a donde puedan llegar estas palabras. A fines de esta semana esperamos que el Papa Francisco pueda llegar a Irak, un país de aplastante mayoría musulmana, pero a la vez con raíces muy profundas para todos los cristianos, los judíos y los mismos musulmanes. Entonces, efectivamente, Ur de los Caldeos, la ciudad que fue punto de partida del peregrinar de nuestro padre en la fe, Abraham, se encuentra en Irak. Pero no es esta la única razón por la que el Papa ha querido ir a este país. Hay una minoría cristiana que ha sido golpeada de un modo brutal, especialmente por el Estado Islámico. Y como ha sido norma para este pontífice, también aquí sabe que quizás no le esperan las grandes multitudes que podría reunir en otros lugares, pero él siente que su deber es estar al lado de aquellos que han sido más perseguidos, que han sido más excluidos y que quizás en ese sentido requieren más una voz de ánimo, una presencia renovada del sucesor de Pedro. Este es un viaje que conlleva indudablemente riesgos de muchos géneros. Por lo pronto, en cuanto a la salud del Papa, conviene recordar que él ha querido recibir las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. En ese sentido, esperamos con el favor de Dios que no haya ningún inconveniente de contagio para el Papa por este viaje. Pero hay otro tipo de riesgos. Sabemos que distintos grupos fundamentalistas en Irak ven como una especie de afrenta que aquel que es cabeza visible de una gran parte, la mayor parte de los cristianos, llegue a su país y, por supuesto, llegue en visita oficial y sea recibido como tal. En este sentido, y por eso estamos transmitiendo este breve comentario días antes de que parta para su viaje el Papa, es necesario que todos nosotros apoyemos, los que somos creyentes, apoyemos con nuestra oración y con nuestro cariño al Papa, de manera que su viaje transcurra sin los incidentes violentos que tal vez algunos quisieran. Otro aspecto de esta visita tiene que ver con el hecho mismo de la violencia. La capital de Irak, Bagdad, sigue siendo todavía hoy, después de muchos años determinadas, las llamadas guerras del Golfo, sigue siendo escenario de atentados, sigue siendo lugar de violencia fratricida y sabemos que para el Papa Francisco la violencia contra cualquier ser humano supone una negación del mensaje de Jesucristo y supone un despertador que debe mover nuestra solidaridad, nuestra cercanía con cualquier hermano o hermana que sufre. Así que, también el mensaje del Papa se espera que sea de profunda reconciliación y de dar pasos hacia una paz que quizás puede parecer esquiva en las circunstancias políticas actuales. Irak estuvo durante muchos años bajo el régimen férreo de Saddam Hussein y algunos dicen que a pesar de las extravagancias y del peso de este dictador, su misma presencia intimidaba a algunos de los grupos más extremos hasta el punto de lograr una especie de relativa paz. Vencido, derrotado completamente Hussein, pues ya sabemos lo que esto ha implicado. Ha implicado el surgimiento de todos estos grupos violentos. De parte nuestra, una vez más, nuestra oración, nuestro cariño hacia el Papa, pidiendo que su viaje apostólico transcurra sin novedad en cuanto a su integridad física y pidiendo también a Dios que sus palabras lleven el mensaje del Evangelio, mensaje de paz y del reinado de Cristo a donde quiera que vaya. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Que Dios nos bendiga.